Y aquí estamos de nuevo, con el especial parlamento del Congreso de los Diputados. Como veis, esto es lo normal en el Congreso, de chacharán y pocas cosas. Ahí están hablando, hablando, hablando. Venga, vamos a seguir. Ya nos han dado. Bien, a ver, vamos a tirar este vasito y lo vamos a recoger de aquí. ¡Fua! Esto todo lo necesitamos ahora. A ver. Alguien viene. Leches, no tengo tiempo. A ver, macho, pesados. Esto lo vamos a escrapear. Nada, nada. Y ya está. Hostia, toda una manada. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es como si estuvieran de acuerdo en venir a buscarme justo en el momento que menos hace falta. ¡Bien, bien! ¡Fua, qué bárbaro! Una para arriba. Los tres de escondernos, claro. Enseguida empezará la segunda parte, después de la comida. Se pegan unas camionas acojonantes. Con chupitos, con todo. Se lo saben montar. Eso sí, el dinero lo pagan los españoles. Luego alegan que no, que está establecido por la ley, claro. Claro, yo también voy a establecer por la ley que coman de rancho. Bien, vamos a intentar acercarnos al sitio. Va a ser un poquito justo. Pero calculemos que son las 16 horas. No me intentaré por camino. Y a ver cuánto tardo. Seguro que tarde establezco un poco el horario para la vuelta. De hecho, debería establecer una base cercana a todos los sitios donde vaya, en cada entorno. Sería correcto. En el caso de que hay un plato. Rikke, a ver mucho fallar. Señoras y señalos, no. En la entera. O sea que hay un plato. Bien, munición tengo, poca, pero tengo, y me gustaría encontrar más. He fallado. Vale. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que esa es la única casa que me queda por mirar, pero me había dejado ahí, cajón. Vamos a dejar las cosas dentro del cajón. Señorías, vayan tomando asiento. Señorías, vayan tomando asiento. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? y pico haciendo limpieza de la zona vamos a construir señorías los cuantos días se le ruego a silencio y que ocupen sus escaños eso es bien buenas tardes se reanuda la sesión y vamos a seguir con el turno de grupos parlamentarios en esta sesión de investidura y le corresponde ahora el turno al grupo parlamentario catalán democracia y libertad y para ello tiene la palabra el señor oms este es el señor oms es el representante de antigua conferencia ahora ya me ha dado democracia y libertad es una persona en los próximos minutos señoras diputadas señores diputados señor candidato a la presidencia del gobierno buenas tardes pido a los pueblos de españa que no reaccionen con miedo temor o recelo no tengan ningún miedo a que españa se reconozca tal como es plurinacional pluricultural plurilingüística aceptándose así refleja lo mejor y no lo peor de su historia defiende su presente y apuesta por su futuro como realidad y proyecto común en definitiva refleja lo mejor de sí misma muchas veces se ha pedido a cataluña que explicara hasta dónde quería llegar ahora se lo hemos dicho de forma precisa las cartas están sobre la mesa boca arriba cataluña ha hablado con voz clara y firme pacífica y democráticamente respetando las leyes ahora les toca hablar a ustedes estas palabras que acabo de leer podrían ser actuales de hoy mismo de estos tiempos corrientes pero de hecho no lo son las pronunció Artur Mas hace algo más de 10 años en esta misma casa en el marco de la presentación de la propuesta del estatuto aquella fue una operación fraguada desde el convencimiento en lo que se defendía siguiendo escrupulosamente todos los cauces legales acompañada del respaldo del 90% de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña y hecha desde la capacidad de asumir los riesgos que conlleva un ejercicio real de diálogo por parte de los representantes políticos catalanes y también cabe decirlo por parte del gobierno de España de aquel momento nos la jugamos y asumimos un pacto que luego fue refrejado por el pueblo de Cataluña cosas que tiene la vida aquellos que siempre recuerdan que las cortes representan la soberanía del pueblo español y no les falta razón olvidan que en unos poquísimos y muy particulares casos concretos el constituyente determinó que la palabra de las cortes no era la definitiva para aprobar un estatuto de autonomía de Cataluña como saben ustedes se requiere no solo el voto del Congreso y del Senado sino que es necesario y vinculante el voto afirmativo del pueblo de Cataluña mediante un referéndum si ustedes a esto no le quieren reconocer como un claro elemento de cosoberanía lo podemos denominar irónicamente blanco y en botella una forma de decirlo así más irónica ya está vamos de nuevo al desenlace del estatut ya la tenemos porque resulta claro si en el mes de junio de 2006 pronto hará 10 años ya nos vamos el referéndum del estatuto no se hubiera votado afirmativamente aquella norma aprobada por las cortes no entrar en vigor insisto ya me dirán en cuantas ocasiones una ley de las cortes puede no entrar en vigor por el voto en referéndum de los ciudadanos de sola de sola una comunidad autónoma nos vamos ¿quién tiene la última palabra en este caso? pues pensábamos que tal y como estableció el constituyente la última palabra la tenía el pueblo de Cataluña pero no fue así como saben ustedes al cabo de cuatro años el estatut fue en términos de don Alfonso Guerra cepillado por el Tribunal Constitucional esta seguramente ha sido una de las decisiones más nefastas de la historia de las instituciones españolas en democracia algunos de los miembros del Tribunal Constitucional han llegado a reconocer en privado eso sí la inoportunidad de aquella sentencia también así lo han reconocido en ese caso en público y en privado políticos prácticamente de todo el arco parlamentario o catedráticos de derecho constitucional a mi entender existe una incapacidad política profunda ligada a una interesada interpretación del espíritu fundacional de la Constitución española para enfocar los problemas de organización del Estado español que han surgido a lo largo de estos 37 años han señalado esta incapacidad expertos nada sospechosos de ser independentistas catalanes o cercanos a nuestros postulados como el catedrático Javier Pérez Royo decía Pérez Royo el principio de unidad política del Estado exige la garantía de que la nacionalidad no le imponga al Estado un estatuto que éste no quiera el derecho a la autonomía exige la garantía de que el Estado no va a imponerle a la nacionalidad el estatuto que éste no quiera esta doble garantía es el núcleo decía dice Pérez Royo es el núcleo esencial de nuestra constitución territorial en la que ha descansado la construcción del Estado autonómico ni la nacionalidad dice insisto Pérez Royo ni la nacionalidad ni el Estado pueden imponer unilateralmente al otro el contenido del estatuto o se ponen de acuerdo o no hay estatuto y añade Pérez Royo este equilibrio entre principio de unidad política del Estado y derecho a la autonomía desaparece con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña la sentencia insiste Pérez Royo la sentencia eliminó la fórmula que había previsto el constituyente para el ejercicio del derecho a decidir lo dice él en la definición de la norma constitutiva de su autonomía por parte del pueblo de Cataluña esto es insistía Pérez Royo lo que significó la decisión del Tribunal Constitucional y por eso nos encontramos donde nos encontramos y añade Pérez Royo ha desaparecido el equilibrio previsto por el constituyente para la construcción de la estructura del Estado correcto 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 por lo que es lo mismo nos hemos quedado sin constitución territorial insisto este es un análisis no mío sino del señor Pérez Royo catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla que además es compartido también por otras personas con voz autorizada en esta materia me parece este análisis del señor Pérez Royo razonable y lo comparto Miquel Roca uno de los padres de la Constitución ya lo tenemos escribió un artículo cuando se produjo la sentencia del Tribunal Constitucional en junio de 2010 contra el Estatuto donde decía literalmente titulo también de forma literal decía Miquel Roca que nadie se equivoque España tiene un problema esta sentencia no resuelve nada y lo reabre todo porque si alguna cosa pone de manifiesto es que se deberá de reconsiderar el pacto constituyente y definir unas nuevas bases para la convivencia en España y añadió de forma evidentemente contundente como verán ustedes el proyecto en común del 78 se ha agotado el Tribunal Constitucional lo ha enterrado alguien deberá de definir las bases de este nuevo proyecto y comprobar si hay voluntad de hacerlo insisto Miquel Roca hace ahora prácticamente seis años soy consciente de que determinados actores políticos quieren borrar de la memoria lo que representó la sentencia contra el Estatuto catalán es la técnica que practica quien no tiene proyecto que convenza se trata de vencer a partir de la desmemoría y mediante la negación o disimulo de los problemas de las deudas de los retos de las oportunidades incluso ha sido la técnica que ha practicado a mi modo de ver el gobierno español particularmente en estos últimos cuatro años acompañada de la instrumentalización de la administración de justicia con fines claramente partidistas e indisimulados lo acontecido con el proceso participativo del 9 de diciembre de 2014 creo sinceramente que es un ejemplo bochornoso de incapacidad para la gestión política de lo que podríamos denominar asuntos de Estado por cierto señor Sánchez usted considera que ante un proceso participativo es necesaria poner o llegar a poner querellas criminales a quienes tienen la obligación fíjese la obligación constitucional de lo que literalmente establece el artículo 9.2 de la constitución española cuando dice que corresponde a los poderes públicos cito literal facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política a usted señor Sánchez qué opinión le merece que se obligue a la fiscalía a presentar unas querellas que la propia junta de fiscales por unanimidad subrayo por unanimidad consideró que no tenían base legal para formularse volviendo a la técnica que practica quien no tiene proyecto que convenza usted señor Sánchez cuando propone dar cumplimiento a las disposiciones del estatuto exactamente a qué se refiere al estatuto recortado en el tribunal constitucional o al que defendió y votó su partido creo usted tal y como dijo Miquel Roca que es necesario cito literal definir las bases de un nuevo proyecto y comprobar si hay voluntad de hacerlo o más bien es partidario de no hacer nada más que lo que nos han propuesto a ustedes hasta ahora estos últimos días concretamente si usted considera que en este terreno no es como el partido popular exactamente me podría decir en qué se distingue lo que hemos visto hasta ahora es usted ya me ya me perdonará a mi modo de ver una mala copia del estilo del señor Rajoy nada que hablar con los independentistas lo ha dicho usted ni más ni menos que con unos dos millones de ciudadanos de Cataluña es lo que representamos entre nosotros y Esquerra Republicana y y la ley como excusa o como pretexto vaya usted a saber pues para no hacer política para no hacer planteamientos políticos no se molesten lo digo de corazón si nos preguntamos si les preguntamos en qué se distingue el partido popular cuando se acerca a la agenda catalana y cuando se acercan ustedes el propio señor Mariano Rajoy le ha reconocido hoy esta mañana que proponen lo mismo que él ha defendido en estos dos últimos años pero es que encima ayer usted dijo una cosa que me preocupó sobremanera hubo un momento en que literalmente dijo que Cataluña sufre una crisis de convivencia hoy lo ha repetido usted usted es consciente de esta frase del sentido literal de esta frase usted ha puesto los pies en Cataluña supongo que sí usted sabe que es de verdad supongo que sí una crisis de convivencia una crisis de convivencia lo que ha dicho usted en Cataluña como en el conjunto de España y en otras sociedades europeas españolas tenemos cierto muchos problemas y muy gordos algunos de ellos hay paro hay pobreza hay gente sin esperanza hay casos de corrupción pero no hay un problema de crisis de convivencia se lo aseguro usted puede preguntar a cualquiera de los diputados y diputadas de Cataluña de cualquier partido político de los aquí presentes si pueden caminar como pueden andar por las calles de Barcelona igual que en Madrid que en Sevilla que en París que en Londres y le responderán que exactamente igual en todas partes con lo cual fíjese no hay en este sentido ninguna crisis de convivencia yo creo sinceramente que una crisis de convivencia es absolutamente otra cosa y le ruego que lo tuviera presente señor Pedro Sánchez el lenguaje tremendista a mi modo de ver completamente ajeno al de la tradición liberal de Europa y de la Europa moderna no permite establecer diálogo alguno ni alcanzar acuerdo alguno ni empezar ningún tipo de deliberación es por todos sabidos que Cataluña ha pasado abiertamente de una actitud reactiva a una actitud propositiva pensamos que España debería de hacer lo mismo proponer algo dar salida a lo que consideran un problema la nueva actitud catalana no tiene nada que ver con los truculentos desafíos ni horda a ninguna constitución sino simplemente tiene que ver con una sociedad madura pacífica y democrática que pide renovar sus vínculos con España desde la libertad y desde un estado propio e independiente como disponen tantas otras naciones en nuestro entorno insisto señor Sánchez aquí no hay ni buenos ni malos sino ciudadanos que piensan de forma distinta y que expresan sus opiniones de forma pacífica transformar la discrepancia fíjese transformar la discrepancia política en tragedia sobreactuada no es propio de la Europa del siglo XXI háganse hágase también usted señor Sánchez algunas preguntas y díganme si son capaces de darles una respuesta en público que sea concordante con lo que probablemente piensan y expresan en privado sin la sentencia contra el estatut se habría abierto el proceso catalán que hoy está en curso fue neutro que el entonces presidente de la Generalitat José Montilla encabezara perdón la primera gran manifestación pacífica y democrática de las recientes movilizaciones que se han sucedido estos últimos cinco años en Cataluña por cierto por cierto con el lema somos una nación nosotros decidimos somos una nación nosotros decidimos existe o no existe un conflicto de legitimidades entre lo que representa el necesario voto afirmativo en referéndum del estatuto catalán y lo que supone una sentencia del tribunal constitucional que cambia sustancialmente aquello que la gente ha validado con su voto directo no tiene algo de unilateral y arbitrario incluso que un tribunal que además estaba altamente politizado y desprestigiado altere sustancialmente aquello que se decidió después de un diálogo una negociación un pacto y un referendo ¿se imaginan qué pasaría si hoy se pusiera votación en Cataluña el estatuto que resultó de la sentencia del tribunal constitucional? ¿creen que saldría respaldado? ¿se atreven a preguntarlo? Si fuera el caso ustedes señor Sánchez ustedes señores del Partido Socialista del Estado Obrero Español ¿qué posición defenderían? ¿el estatuto aprobado en esta casa que el PSOE consideró plenamente constitucional o el estatuto que salió de la trituradora del tribunal constitucional? ¿qué defenderían? No en discursos sino en realidades cuando niegan hacer un referéndum sobre el futuro político de Cataluña lo niegan porque principalmente no saben qué preguntar o sobre todo porque temen la respuesta? ¿en democracia se puede temer a la respuesta de la gente? No ¿o aún peor? ¿se puede decir como han dicho algunos de ustedes que no podemos trasladar la responsabilidad de decidir a la gente? Venga, hombre eso es el poder ¿el democracia puede sostener tal cosa? Es imposible ¿tomarán algún día alguna iniciativa política relevante en relación al tema de Cataluña? ¿están dispuestos a abrir un diálogo sincero y sin miedo sobre lo que se plantea desde Cataluña? A expensas de sus respuestas que las espero le avanzo las mías más allá de lo que resulta evidente por ejemplo hoy en día el estatut trasquilado por el Tribunal Constitucional estoy convencido que no sería respaldado ni por el 10% de la población con derecho a voto en Cataluña hagan si no ustedes la prueba insisto no teman la respuesta no preguntar no puede ser la solución y mucho menos en un contexto democrático y exigente como el actual mis respuestas que son nuestras propuestas a las principales preguntas las conoce particularmente y se las voy a formalizar también desde esta tribuna primera creemos necesario superar la falta de respuesta de los gobiernos españoles ante el desenlace de la operación estatut lo que supuso el segundo gobierno zapatero y el último y particularmente el último gobierno de Rajoy creemos que la actuación política especialmente del gobierno del Partido Popular ha sido no solo regresiva respecto a Cataluña sino también ha sido muy negativa para el conjunto de la sociedad española los resultados de las últimas elecciones a cortes pienso sinceramente que lo certifican de esta forma aunque algunos quieran discutirlo segundo creemos indispensable articular una respuesta política ante los retos y las oportunidades planteadas también en relación a la agenda catalana y la mejor respuesta política ante el reto planteado es hacer las cosas en base a las buenas prácticas democráticas dialogar proponer intentar acordar y en donde no hay acuerdo votar no hay solución al tema de Cataluña sin una votación sin darle la voz que en su momento fue callada por un tribunal sin prestigio y altamente política tercera estamos comprometidos con el diálogo así rigen nuestro mandato del parlamento de Cataluña votado el pasado 9 de noviembre es la parte lamento que nunca se tenga en cuenta al menos por parte de muchos de ustedes la política catalana está y estará comprometida siempre con el diálogo y la voluntad de pacto es nuestro talante y es nuestra actitud en este sentido no se preocupe no hemos cambiado nada no lo sabríamos hacer de otra manera lamento que a veces la cultura del diálogo y del pacto sea considerada como un sinónimo de rendición o de no tener simplemente las ideas claras ya le avanzo que con esta actitud nosotros vamos a encarar los próximos dos meses cuarta finalmente una propuesta lo formalizo una propuesta muy concreta pongamos señor Sánchez el contador a cero ayer por sorpresa al menos por sorpresa mía porque no es habitual que un candidato a la presidencia en un debate de investidura admita en el primer de los debates lo que admitió usted ayer digo por eso por sorpresa dijo que su intento de investidura era falso no saldrá presidente al final de este debate ni tampoco el viernes lo reconoció usted y es que además es verdad dio a entender ayer que no sería culpa suya intentó intentó dar a entender esto pero en realidad y lo sabe usted es el principal responsable de su fracaso por lo menos en este intento por lo menos en este intento asumió el encargo esto es mejor que lo que no asumió el señor Rajoy cierto pero no ha asumido los riesgos del encargo seguro que puede tener si quiere nuevas oportunidades no seré yo quien diga que sí o diga que no en este sentido pero no se podrá limitar a las partes cómodas de su programa se votó cambio sí pero con contenido pero con contenido y nosotros ya se lo avanzo estamos dispuestos a contribuir a este cambio ya que pueda haber un gobierno en España este compromiso tomará toda su fuerza a partir del lunes que viene nosotros señor Sánchez estamos dispuestos a dialogar con usted y usted está dispuesto a dialogar con nosotros porque hasta ahora ha dicho lo contrario ayer dijo que no tenía líneas rojas pero sí firmes convicciones lo podemos compartir solo le queda contestarnos insisto está dispuesto al diálogo con una opción pacífica democrática que puede no compartir y no comparte evidentemente pero que en cualquier caso representa lo que anhelan más de dos millones de catalanes ayer constató una cosa cierta y que el conjunto de la cámara tiene que tener presente sus 90 diputados aún siendo fruto del peor resultado de la historia de su partido esto es una obviedad son dijo y es cierto piedra angular de todo acuerdo de gobierno que se pueda hacer después de las elecciones generales del 20 de diciembre pero olvidó añadir en su análisis otro dato igualmente relevante todo acuerdo de cambio si hablamos de cambio todo acuerdo de cambio pasa por aceptar la realidad plurinacional y en consecuencia la posibilidad de que se pueda celebrar un referéndum en catalonia si ustedes son piedra angular en todas las combinaciones para formar gobierno de acuerdo si lo son pero nosotros lo somos para que este gobierno para que este gobierno sea verdaderamente de cambio esto señor Sánchez puede no gustar a unos y a otros pero es lo que ha salido de las urnas es el resultado de lo que ha votado la gente le guste más le guste menos pero el cambio que propone pasa por asumir lo que desde Cataluña se demanda por parte del 80% de su población si no es verdad que tiene usted a su alcance y se lo han dicho otros grupos políticos tiene a su alcance un gobierno de gran coalición que de producirse con lo que hemos escuchado esta mañana sería sin lugar a dudas sin usted y también sin el señor Rajoy en la medida que ambos lo han dicho ustedes se han autodefinido o han definido uno al otro como tapones para cualquier acuerdo es como se han situado las cosas esta mañana mientras tanto si su posición es la que hemos conocido hasta ahora ya le anuncio que nuestro voto será no a su investidura no le sabemos ver por ningún lado propósito de cambio más allá del antiguo y antipolítico a mi modo de ver quítate tú que me pongo yo no nos convence con este argumento lo que le he razonado justifica nuestra posición política de sobras que es no a la propuesta que hoy nos lleva en esta investidura en este debate de investidura pero hay por descontado otras razones a propósito además del acuerdo suscrito entre ustedes y ciudadanos usted de hecho para justificar este acuerdo entre el partido socialista obrero español y ciudadanos se apuntala en otra lectura de los resultados electorales reflejados en esta cámara que también es cierta dice no es posible un gobierno de izquierdas ni tampoco un gobierno de derechas muy bien ahora lo que me ha sorprendido se lo digo sinceramente es el desenlace de este análisis que aplica a usted dice pues hacemos o vamos a hacer un gobierno de cito literal mestizaje ideológico desde mi punto de vista ha sido una de las aportaciones más sorprendentes de su intervención de ayer lo digo sinceramente tantos años tantos años escuchando desde la derecha y desde la izquierda lo que mi querido amigo Carlos Comprano no y sexualidad política que era anatema esto del mestizaje ideológico era anatema pues ahora resulta que esto se presenta como algo moderno y como algo necesario puedo compartir yo lo puedo compartir tenemos de hecho una cierta experiencia en apostar por caminos de interés general pruebas hemos dado y de qué manera y de sentido común pero le recuerdo que su formación política y también otras en tantas ocasiones nos acusaban precisamente de aquello que ayer usted presentó como gran novedad como gran oportunidad como gran necesidad fíjese que además pasa una cosa esta aproximación no no le disculpa de concretar una propuesta por ejemplo en el terreno económico y ayer lo que vimos y lo que hemos seguido viendo hoy es que ustedes no tienen un modelo económico que pueda ser contrastable ayer no nos habló de la industria del comercio de la internacionalización de nuestro modelo productivo del turismo de los costes energéticos de la apuesta por el conocimiento del reto de la logística y las grandes infraestructuras de comunicaciones y de telecomunicación en definitiva no escuchamos cuál es su modelo de crecimiento y no se pueden combatir en Europa al menos a nuestro modo de ver las políticas de autoridad si no se tienen las ideas claras y definidas y precisas sobre qué modelo de crecimiento se defiende y ayer no pudimos ver un programa en este sentido económico que fuera o es o sea contrastable tampoco en este marco de mestizaje ideológico vimos ayer una posición clara sobre cómo defender el estado del bienestar aparte de frases que podríamos escribir todos y de citar los lugares comunes más habituales en realidad ¿qué modelo de estado del bienestar defiende? ¿el modelo estatalista que desconfía de la concertación y de la colaboración entre la dimensión pública y la iniciativa social que ha impulsado y de qué manera el gobierno del Partido Popular? ¿o estaría más a favor de un modelo de inspiración nórdica donde el protagonismo del estado del bienestar no es de quien presta el servicio sino de quien lo recibe es decir de los ciudadanos y de las ciudadanas? Por cierto sus apuntes sobre el plan de choque de emergencia social y su compromiso de reconstruir dijo el estado del bienestar entran en clara contradicción con el marco competencial reconocido a las comunidades autónomas sabe si realmente quiere empezar a reconstruir el estado del bienestar lo primero y más rápido que podría hacer es redistribuir el esfuerzo en el cumplimiento del déficit traducido para que todo el mundo lo pueda entender los recortes hasta ahora han ido a espaldas principalmente de las administraciones públicas que soportan las principales políticas del bienestar que son como saben ustedes la administración autonómica y la administración local mientras que la administración general del estado ha hecho un esfuerzo mucho menor mucho menor eso sí el gobierno del partido popular lleva cuatro años culpabilizando a quien no tenía margen para actuar haciendo gala creo yo sinceramente de una deslealtad institucional mayúscula en este terreno ustedes no han concretado nada desde el punto de vista de este nuevo posible nuevo reparte del cumplimiento de los objetivos de déficit el documento firmado por ustedes y ciudadanos es ciertamente amplio cita muchos temas toca muchos temas los hemos analizado todos y cada uno de ellos atentamente era nuestra obligación pero permite decir al partido socialista por falta de concreción porque si no no me lo explico permite decir al partido socialista una cosa en algunos puntos concretos y a ciudadanos exactamente la contraria por ejemplo la inmersión lingüística por parte de la portavoz de ciudadanos en el parlamento de cataluña la señora Inés Arrimadas para ella el acuerdo suscrito entierra la inmersión lingüística lo dijo así por parte del portavoz también en el parlamento de cataluña del partido socialista de cataluña Miquel Iseta no entierra nada sino que preserva precisamente las competencias de las comunidades de las comunidades ¿en qué quedamos? ¿nos lo puede precisar usted esto? ¿usted está a favor de la inmersión lingüística? ¿está a favor del catalán como lengua vehicular? ¿está a favor de los preceptos acordados y establecidos en la ley de educación de Cataluña y que son plenamente vigentes? hay otros ejemplos pero por economía de tiempo no los puedo situar si acaso en el turno de red finalizo mi intervención señor presidente 40 años después de la muerte del general Franco la sociedad española ha mostrado su madurez democrática en múltiples ocasiones y contextos empezando por situaciones límite podríamos decirlo así como el intento del golpe de estado en esta casa en el año 1981 y mucho más tarde revelándose contra la mentira de marzo de 2004 esta madurez no ha sido solamente política sino también social y de mentalidad en cuatro décadas se ha pasado de un mundo anacrónico a otro avanzado homologable a cualquier país de Europa sin embargo a mi modo de ver ha afectado esta madurez democrática igualmente a los valores y a las actitudes de las viejas élites se ha producido también este cambio de mentalidad en determinados sectores extractivos situados en Madrid y surgidos de la privatización de las grandes empresas estatales que se crearon durante la dictadura conviene desvincular la realidad de una sociedad abierta dinámica y de mentalidad democrática de los intereses más particulares de unas élites que para apretarse apelan a la unidad de España con un lenguaje a veces amenazante y ciertamente inflado citó ayer usted y a cabo citó ayer usted a Fernando de los Ríos para recordarnos que quizás la única revolución pendiente en España es la del respeto pues bien quizás esto es verdad y en este sentido yo le pediría un esfuerzo pues para que simplemente respetara no que compartiera pero respetara lo que se está haciendo y llevando a cabo desde Cataluña y lo que se propone por una gran mayoría de gente y de partidos políticos también en Cataluña nosotros señor Sánchez señoras y señores diputados estaremos expectantes se lo digo así abiertos a un diálogo sin vetos por nuestra parte se lo aseguro ni tampoco sin prejuicios también le diré que sin desmemoria porque cierta experiencia hemos acumulado mientras tanto también para ser claro en nuestro posicionamiento no dejaremos de recorrer el camino que la ciudadanía nos ha marcado a las urnas y que no es otro que el que siguen las instituciones democráticas de Cataluña donde por cierto como saben ustedes si hay un gobierno con capacidad de actuar con un programa muchas gracias señor presidente señor candidato señor Sánchez muchas gracias señor Oms vamos a cargarnos a estos dos dos no había que tener más gracias señor Oms tiene la palabra el candidato gracias señor presidente señor Oms le agradezco el tono le agradezco el tono de su intervención si me gustaría un debate de investidura no andarme por decirle claramente que no compartimos su conversión al investidurismo y el derecho parlamentario y que en consecuencia eso nos sitúa en posicionamientos y en planteamientos opuestos pero siempre que sea dentro de la legalidad y dentro de la constitución desde luego su debate y su aspiración es legítimo en consecuencia le digo lo mismo el representante del grupo de izquierda republicana fuera de la ley no hay nada de lo que hablar y dentro de la ley podemos hablar de muchas cosas sí que me gustaría hacerle una declaración de principio para que queden las cosas bien claras no somos iguales aquellos que impulsamos desde Cataluña en estatuto que lo impulsaron desde el primer momento hasta incluso poniendo en esas petitorias en otras partes de España en contra de Cataluña y es verdad que no tenemos una visión de España igual el Partido Popular y el Partido Socialista nosotros reconocemos la singularidad la identidad y la diversidad de los territorios de España y tenemos que el Partido Socialista está hermanado en Cataluña con el Partido Socialista de Cataluña esa diversidad y esa identidad que tiene la identidad que tiene que tiene mire yo le digo volviendo al principio de la intervención que abandonen todo deseo de ruptura unilateral declaración unilateral de independencia etcétera 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 ese no es el camino ese camino solamente llevará a la frustración y llevará también al fracaso de las personas que lo están defendiendo me llama mucho la atención que ahora ustedes vuelvan a defender el referente cuando yo les he escuchado a ustedes o a sus socios y compañeros de partido en Cataluña cuando presentó precisamente en Cataluña una iniciativa parlamentaria en el Parlamento catalán para votar el derecho a la autodeterminación la consulta ustedes votaron en contra ustedes votaron en contra y además utilizaron el argumento de que esa pantalla el independentismo ya la había superado así que sinceramente señor Oms creo que están utilizando de nuevo la consulta simplemente como espantajo o simplemente como señuelo para no digamos apoyar o no o no propiciar o desbloquear el que se pueda utilizar o el que se pueda alumbrar un gobierno esta vez no llego le diré una cosa señor Oms a mí me llama muchísimo la atención que para modificar el estatuto de Cataluña que tanto ustedes defienden critican pero en todo caso es la norma legal a partir de la cual se rige la vida política en Cataluña y se necesita una modificación de dos terceras partes o un apoyo de dos terceras partes del Parlamento en Cataluña para poder propiciar esa modificación y en cambio lo que está planteando sea un referéndum donde simplemente una mayoría simple pueda alumbrar la independencia de la sociedad catalana yo le digo una cosa señor Oms mire yo no sé si ahora mismo existe o no una crisis de convivencia en Cataluña lo que es evidente es que romper con la legalidad democrática situar a Cataluña fuera del estatuto y de la constitución española una estatuto y una constitución mayoritariamente la sociedad catalana es a mi juicio un riesgo evidente para que se sufra esa crisis de convivencia entre la sociedad catalana y eso no lo queremos nosotros miren yo no es la primera vez y no crea que no me he interrogado en muchas ocasiones sobre las razones de su cambio es decir de su conversión de un nacionalismo un catalanismo moderado a lo que es ahora mismo el independentismo y es verdad que en su versión antigua de convergencia y unión ustedes participaron de los grandes consensos en España ustedes participaron del consenso de la constitución de los pactos de la Moncloa de los pactos estatutarios de 1979 y del año 2006 ustedes participaron de la gobernabilidad de España con gobiernos del Partido Socialista con gobiernos del Partido Popular ustedes incluso y es justo recordarlo aquí ustedes incluso ayudaron a que España no fuera rescatada mientras que otros que se tachan de patriotas dijeron que se hunda España que ya vendremos nosotros a rescatarla así que yo lo reconozco señor Oms se lo reconozco a todos y cada uno de los miembros de su grupo parlamentario y es evidente que hay razones subjetivas en las cuales yo no entro para que exista esa conversión pero también hay razones objetivas que creo que podemos perfectamente soslayar y podemos evitar tanto su grupo parlamentario como el mío es decir tender puentes abandonar la retórica de la confrontación y propiciar un diálogo que es precisamente lo que necesitamos usted ha hecho referencia a mi intervención de ayer en la intervención de ayer yo tendí la mano dije que si al final tenemos gobierno de España desde luego lo primero que vamos a hacer es activar la comisión bilateral que no se reúne desde el año 2011 entre la Generalitat de Cataluña y el gobierno de España también le dije señor OMS que estaba dispuesto a poner freno a ese ímpeto recentralizador que tiene el gobierno en funciones y también el grupo parlamentario y le dije también que estábamos dispuestos a revisar simplemente como una puerta de diálogo entre las dos administraciones entre los dos gobiernos los famosos 23 puntos que el pasado 30 de julio el expresidente le presentó al presidente del gobierno en funciones al señor Rajoy desde luego le digo señor OMS que el primer punto de ese acuerdo o esa pregunta que no llegó a ser acuerdo de un escenario de consolidación presupuestaria para el ejercicio de 2015 que entiendo que puede ser perfectamente posible para el año 2016 y que usted ha apuntado aquí en su intervención cuando dice que ese reparto del esfuerzo presupuestario de los compromisos de déficit público tiene que ser mucho más equitativo entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado yo le digo señor OMS que desde luego esa es la posición del Partido Socialista nosotros así lo hemos defendido en el Consejo de Política Fiscal financiera lo sabe el consejero de Hacienda de la Generalitat de Cataluña porque entre otras cuestiones los gobiernos autonómicos del Partido Socialista pidieron un reparto mucho más equitativo entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas respecto a los cumplimientos de déficit público porque entre otras cosas también nosotros sabemos que al final lo que ha pasado durante estos últimos cuatro años es que el gobierno del Partido Popular ha descargado toda la consolidación fiscal en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos y no en manos de la Administración General del Estado y eso al final de lo que estamos hablando es de sanidad de educación de dependencia de las políticas sociales desde las políticas de redistribución que en efecto están en manos de las comunidades autónomas por tanto en cuanto al primer punto de los famosos 23 puntos es decir el escenario de consolidación presupuestaria para el año 2015 en este caso el año 2016 yo le digo que sí que desde luego podemos negociar un compromiso de déficit público diferente para todas las comunidades autónomas y también para la llena de la edad de Cataluña y mucho más equitativo en el esfuerzo presupuestario del que ahora mismo ha fijado el gobierno de España usted también o su partido ha defendido en esos famosos 23 puntos el cumplimiento de los compromisos derivados de la disposición adicional tercera del estatuto de Cataluña y esto es algo que el PSC y el grupo parlamentario socialista aquí en el Congreso de los Diputados reiteradamente en los presupuestos generales del Estado ha venido pidiendo a la mayoría del gobierno del secretario popular la pasada legislatura ya le adelanto que también en ese terreno podemos entendernos como también nos podemos entender respecto a las consecuencias de la reforma del sector eléctrico para el sector industrial de Cataluña esta sabe que es una cuestión que a nosotros también nos ha ocupado durante la pasada legislatura como también nos podemos entender en el punto sexto de esos famosos 23 puntos la recuperación de la inversión de la Administración General del Estado en infraestructuras en Cataluña como también nos podemos entender para reducir o resolver el déficit estructural de financiación del sistema público de salud en Cataluña en este punto le diré que cuando usted me pregunta me hace la reflexión de cuál es el modelo sobre el estado del bienestar que yo estoy defendiendo me permitirá que le diga con todos los respetos justo el contrario al que usted está implementando o su gobierno en la Generalitat de Cataluña justo el contrario justo el contrario está loco nosotros 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 no queremos privatizar la atención primaria como están haciendo ustedes por cierto precisamente en Cataluña por tanto resolver el déficit estructural de financiación del sistema público de salud lo podemos por supuesto ver la financiación insuficiente de la ley de dependencia si eso es una cosa que hemos criticado los socialistas durante la pasada legislatura si es que el gobierno de España lo que ha hecho ha sido incumplir con la ley de dependencia saben ustedes que la mitad de esa ley de dependencia tiene que ser financiada por la Administración General del Estado y se ha representado en torno a casi 30 puntos es decir ahora mismo la aportación de la Administración General del Estado a la financiación de la dependencia me parece que se situó ahora mismo en torno a 30 puntos y al final han sido los gobiernos autonómicos los que han tenido que hacer un mayor esfuerzo para mantener viva o para mantener vivo el cuarto pilar del Estado del bienestar que es la dependencia así que por supuesto en el compromiso que nosotros hemos firmado con Ciudadanos se plantea también reivindicalizar la ley de dependencia y mejorar su financiación políticas activas de empleo firmado entre las dos formaciones políticas señor Oms efectos de la garantización y sostenibilidad de la Administración local es decir los efectos nocivos y la privatización a muchos de los servicios sociales que hoy están en manos de los ayuntamientos el planteamiento que está haciendo en este acuerdo el Partido Socialista es precisamente señor Oms reducir la conflictividad institucional desde luego eso es uno de los objetivos que yo me voy a marcar si tengo el honor de ser presidente del Gobierno señor Oms entre otras cuestiones porque en la reforma constitucional que estamos planteando ambos grupos parlamentarios lo que estamos diciendo es que tenemos una vez por todas que fijar cuáles son las competencias que están en la Administración General del Estado las comunidades autónomas y los ayuntamientos aplicación de la LOMCE el acuerdo es claro señor Oms ese es el punto 17 de sus famosos 23 puntos en la aplicación de la LOMCE nosotros estamos diciendo paralizar la LOMCE y en consecuencia alumbrar un nuevo pacto educativo que tenga una vigencia mucho más allá de los procesos electorales becas universitarias estamos planteando señor Oms el que los precios públicos de las matrículas es decir las matrículas universitarias de nuestros estudiantes estén vinculados a la renta de las familias y no como han hecho durante estos últimos centros especiales de trabajo o recorte unilateral a los fondos para el programa de desarrollo rural también son cuestiones que planteé señorías señor Oms ayer en mi discurso de investigación por tanto tenemos señor Oms la voluntad tenemos la determinación y tenemos también la valentía señor Oms de tender puentes con la Generalitat de Cataluña de abrir un proceso de diálogo de reforma y de acuerdo pero desde luego no lo podemos hacer saltándonos la legislatura democrática y saltándonos la constitución y el estatuto de autonomía de Cataluña lo haremos dentro de la legalidad señor Oms lo que pasa es que ustedes lo que están haciendo es precisamente situar a Cataluña fuera de esa legalidad democrática si ustedes tienen a bien el plantear y revisar su posición y situarse de nuevo del lado de la legalidad democrática nosotros señor Oms estamos dispuestos a hablar de todo de una reforma constitucional que el compromiso que tenemos en ese acuerdo es abrir una subcomisión en la comisión constitucional para empezar a definir cuál es el perímetro de reforma constitucional y alumbrar lo que nosotros hemos definido como un estado con estructura federal y creo señor Oms que ahí tenemos mucho terreno de ganar todas las fuerzas políticas y desde luego los ciudadanos a los que nos ofrimos vivan en Cataluña o en el conjunto de España muchísimas gracias gracias señor Sánchez señor Oms tiene la palabra gracias señor presidente señor candidato cuatro apuntes sepa por si no tiene cuenta lo suficiente el modelo de estado del bienestar que se ha construido a lo largo de todos estos años de democracia en Cataluña lo hemos hecho conjuntamente ustedes y nosotros yo no le voy a quitar al partido socialista de Cataluña ningún mérito pero lo hemos hecho juntos lo digo por su afirmación de antes como hemos hecho juntos ley de la sanidad ley de la educación ley de los servicios sociales como hemos hecho juntos también la toma de decisiones que han ayudado a que no quebrara el estado del bienestar en Cataluña y en España acuérdese usted porque además me parece que era diputado y lo votó la convalidación de un real decreto ciertamente muy polémico en el año 2010 ¿verdad? creo recordar que en mayo del 2010 que aprobaron ustedes el Partido Socialista Obrero Español y que solo obtuvo el respaldo de convergencia de convergencia y unión porque los patriotas del Partido Popular que ahora nos dan lecciones todo el día de salvar España de salvar España ¡Gracias!